y bueno al principio del programa precisamente hablamos sobre este concepto tan interesante economía naranja y vamos a profundizar más con uno de los expertos en México y también en el mundo sobre este tipo de temas nos enlazamos vía Skype con el economista Ernesto Piedras el es director general de la consultoría de Competitive Intelligence Unit muy buenos días es un gusto saludarte y sobre todo agradecerte que estés con nosotros para analizar este importante fenómeno yo lo diría de lo que son estas economía economía naranja y lo que significan todas sus aristas gracias por estar con nosotros Omar un gusto estar contigo con Ana con nuestra audiencia y efectivamente qué importante este reconocimiento de lo que tú apuntas siempre hemos visto a la cultura y a la creatividad como elementos de cohesión social de integración elementos estéticos pero desde hace décadas se ha revelado que es un motor de crecimiento económico muy importante hoy vemos de hecho que los países que más crecen y las empresas que más valen son aquellas empresas que usan como insumo productivo a la creatividad te acuerdas que hace un mes aproximadamente saldió esta información del valor económico del valor en la bolsa de empresas como Apple como Google cifras con muchísimos ceros de por medio y bueno el tema es como país necesitamos crecimiento económico y este nos viene dado por esta economía basada en la creatividad industrias culturales o economía naranja como ahora le estamos denominando tú sabes Omar Ana cuánto pesa la cultura en nuestra economía 7.4 por ciento eso lo deja en el tercero o cuarto lugar de importancia entre sectores de actividad económica entonces es importantísimo darnos cuenta que somos esa potencia económico cultural claro sin duda alguna Ernesto me da mucho gusto saludarte y bueno como bien lo mencionas además se ha pues ampliado esta posibilidad de la economía naranja de las economías creativas con la introducción obviamente de todas las herramientas tecnológicas y la red porque pues mucho se dice en ese ámbito content is king no el contenido es rey ahora buscamos más personas que generen contenidos de calidad y se consume una cantidad de contenidos impresionantes y esto ha abierto una ventana inmensa de oportunidad para este tipo de economías creativas y del arte y de la cultura y además ha permitido que se sumen participantes todo el tiempo todos los días Ernesto que bueno que lo comentas Ana buenos días también porque fíjate que las cifras para México muestran que 44 por ciento al menos 44 por ciento de la apropiación de contenidos creativos o sea música audiovisuales libros tiene lugar por la vía digital nos hemos convertido en una suerte de homotelecom de hombre de la comunicación a distancia y hoy más que comprar cds lo que hacemos es descargar en streaming tanto como ir al cine lo que estamos haciendo es ver películas en servicios over the top como netflix alternamos el libro de papel con los libros electrónicos y viene creciendo cada vez hay más conectividad cifras al mes de septiembre muestran que de las 119 millones de líneas móviles que hay en el país 105 millones de ellas ya tenemos un teléfono inteligente que nos permite navegar descargar entonces este homotelecom parece no tener freno ni reversa y tampoco hay que pensar en una rivalidad absoluta yo sostengo siempre que el mundo no es binario no es el libro de papel o el libro electrónico son ambos pero hoy quedan nosotros como audiencias como lectores la decisión por optar por cualquiera de ellos los terminaría este comentario diciendo entonces de la importancia de que todos los mexicanos estemos conectados como lo consigna como un derecho básico nuestra constitución porque cada mexicano que no esté conectado es un mexicano que no tiene acceso a contenidos culturales educativos de capacidad productiva de socialización ya no es algo ornamental es un derecho ciudadano básico y además de estar conectados de forma independiente también creo que debe ser un trabajo importantísimo que todas las aulas tengan esta conectividad precisamente para que desde ahí se impulse la educación de forma precisa transversal integral me gustaría preguntarte además de ello finalmente ernesto cuál es el perfil que debe tener un joven o cuál es el proceso que debe seguir un joven además para lograr incluirse en este fenómeno de la economía naranja mira estos jóvenes que refieres omar yo los veo y los he denominados en libros escrito como los trencetas estos jóvenes emprendedores que ya operan en una cadena productiva muy diferente a lo que hicimos otras generaciones antes era incorporarte una empresa entrar a un proceso productivo generar valor y recibir una remuneración hoy estos trencetas son nodos de una red productiva de una red creativa que interactúan y su mercado ya no queda acotado a la oficina física a la que asisten sino su mercado es el mundo yo conozco jóvenes con generadores por ejemplo de efectos especiales para películas que se filman en australia en brasil en los ángeles o en la ciudad de méxico entonces somos nodos de interconexión creativa son altamente conectados son ciudadanos de las redes sociales y tienen altas capacidades y especialización entonces ellos están identificando ya por ejemplo áreas muy importantes de desarrollo en los videojuegos y diferentes industrias que décadas atrás no teníamos a la vista como amplios sectores de producción pues muchísimas gracias ernesto piedras director general de la consultoría de competitive intelligence unit te agradecemos mucho por habernos ayudado a analizar este tema tan importante como bien lo dices que representa pues el 7% más del 7% de la economía de nuestro país y que seguirá creciendo gracias a la riquísima cultura y el potencial que tenemos en méxico y también en américa latina te agradecemos mucho y te enviamos un fuerte abrazo no nos despedimos ana y omar seguimos en comunicación ojalá que la próxima sea aquí en el estudio tu visita sin duda va a ser presencial gracias hasta luego gracias una breve pausa y regresamos con más en interfaz no se vayan tenemos más interesantes temas en 1940 la firma disney estrena el clásico fantasía gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros nos vemos Gracias por ver el video